7 minutos para llegar a las 9 de la mañana, volvemos a exteriores, recorremos estaciones de servicio. Belén, ¿qué ha pasado con la nafta el fin de semana? Y bueno, seguimos sacando un poquito más de plata, Sonia. En este caso hablábamos con uno de los referentes de esta estación de servicio, 27 de febrero, y Calle Maipú nos decía, bueno, que los aumentos se dieron entre un 2 y un 12%. Fijate la diferencia que hay teniendo en cuenta las diferentes estaciones de servicio. La que más aumentó es Shell, en este caso que se confirma el 12%. Vos sabés que recién pasábamos por una de ellas, la pizarra de la nafta más cara está a 44 pesos con 59 centavos. Y después YPF, por ejemplo, la tenés a 38 pesos con 96, y en esta estación en la que estamos está a 39 pesos con 99. Vamos a hablar con Pablo, uno de los playeros de este lugar. Pablo, ¿cuándo fue el último retoque acá en esta estación? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. El sábado fue el último retoque que tuvo el cambio de precios. ¿Qué dice la gente? Y, viste, se asusta un poco. Bastante carga hubieron por el cambio del aumento, y bueno, se está yendo a las nubes. ¿Qué es lo que ves cuando viene la gente a cargar el tanque? ¿Piden un tanque lleno de combustible? ¿Se carga con la plata que tenés en el momento? ¿Mucha tarjeta de crédito? Eso, mucha tarjeta. Tanque lleno muy raro. La verdad que la mayoría ve que cuenta la plata y lo que tiene es lo que va cargando. Un tanque lleno medio difícil cargar hoy en día. ¿De cuánto hablás más o menos promedio? Un tanque lleno supera hoy casi los 2.000 pesos, ¿no? Y estamos ahí redondeando, depende de qué tanque sea. Pero lo que carga la mayoría de la gente son 300 pesos. Siento que es para andar más o menos para tirar los días que va pasando la semana. Bien. Y el que carga el tanque más completo, esa persona sí ya va con tarjeta de crédito. Y más que seguro. Efectivo medio complicado. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, Sonia, claro, es lo que sucede. Imaginate que si tenés que invertir 2.000 pesos para cargar el tanque, bueno, por supuesto que la gente, como decíamos, viene con tarjetas de crédito. Pero bueno, hacemos un repaso. Entonces, Shell, la Nafta Premium, 44 pesos con 59, que la podíamos chequear acá en la estación de servicio de 27 de febrero y Corrientes. Las YPFs en 38 pesos con 96. En esta estación de 27 de febrero en Maipú se está comercializando el combustible más caro a 39 pesos con 99 centavos. Le faltó exactamente un centavo para llegar a los 40 pesos. Y bueno, esto es un poco la situación, ¿no? Y esto que destacábamos hace un ratito, entre un 2 y un 12%, que nos decían como referencia, ¿no? En esta estación de servicio, que la mayoría, la mayoría han recargado el 2%, excepto el caso de Shell, que han retocado los precios en un 12%. Hacemos una pregunta más acá a uno de los automovilistas. Bueno, una opinión con respecto al aumento de combustibles. ¿Sabía que se incrementó? Sí, sí. ¿Los primeros días de septiembre? Sí, sí, buen día. Lo sabía, lo leí ayer. ¿Y qué se le va a hacer? Hay que cargar. ¿Cuánto cargas? ¿Cargas tanque lleno? ¿Algún determinado momento? Mayormente cargo tanque lleno. Hoy no, hoy cargo 500. Lo que se tiene en el momento. Sí, sí, olvidate. Bien. ¿Cargas con tarjeta de crédito o con efectivo? No, no, efectivo, efectivo. Bueno, andás menos ahora con 500 pesos. Tengo que andar igual, así que lo tengo que... ¿Lo usás para trabajar al auto? Sí, sí, hoy vengo a trabajar y llevo a la nena a la escuela. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, esa es la situación, Sonia, que seguimos cargando 500 pesos, pero cada vez menos litros. Claro. Lo que pasa en las estaciones de servicio, donde también vamos a tener que pagar unos pesos, unos cuantos pesos más. Exactamente. Bueno, allí está la situación. Entonces, atención a la recomendación que decimos siempre. Ojo con la tarjeta de crédito, que mucha gente no llega o cargo con tarjeta de crédito. Ojo con refinanciar la tarjeta de crédito, que hoy conviene más sacar un crédito. Cuando empiezas a pagar el mismo, estás al horno. Claro. Te conviene más ir a un banco y sacar un crédito para pagar la tarjeta que refinanciarla con los porcentajes y las tasas que están teniendo las tarjetas. Así que, atención con este dato, porque escuchaba que el tallero decía, y ahí carga mucho con tarjeta, 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 a no dejar pasar esa situación por estos meses, porque puede llegar a salir demasiado caro. Uno busca la estación de servicio, donde pueda gastar 2 pesos menos por el litro de nafta y después termina pagando una fortuna por una refinanciación. Así que, atención a esta condición. Gracias, Belencita. Nos mantenemos en contacto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.